hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a straight tirándole mi nombre es daniel de león y hoy estaremos hablando del equipo de los media roa de boston señores que van a ir por dos de los mejores agentes libres lanzadores en esta temporada usted se va a enterar de quién estamos hablando estaremos hablando los yankees al parecer le dicen adiós a juan soto ya que están enfocados en otro outfielders estaremos hablando señores de el equipo de ronnie mauricio en la república dominicana licey ronnie mauricio da unas palabras entre otras cosas estaremos hablando por aquí así que antes como siempre me gustaría que si usted tiene algún negocio y quiere darle promoción puede comunicarse con nosotros a través de él callita abajo mega 25 15 arroba hotmail.com usted se comunica con nosotros ahí pero sólo para promociones y dicho esto vamos a empezar señores con ronnie mauricio jugador de los meds de nueva york la grandes liga que hoy en día ya está jugando con los tigres de licey y da algunas palabras en cuanto a la fanaticada y a cómo se siente en este equipo de los tigres de licey así que vamos a escuchar estos señores dice por aquí el jugador más valioso de la pasada temporada ronnie mauricio hará su debut con los tigres de licey o hizo su debut con los tigres de licey pasado jueves cuando ellos enfrentaron a los gigantes del cibao el jugador de 22 años de edad se mantuvo practicando con su organización de la grandes liga los meds de nueva york para crear un plan de trabajo en el conjunto del licey estuve trabajando con ellos para poder desarrollarlo aquí y así continuar con mi proyecto de mantenerme saludable y progresando comentó el mvp ronnie mauricio asimismo aseguró que se mantendrá jugando en el campo corto aunque también verá acción en la segunda y en la tercera base mauricio fue pieza clave del roster del equipo azul en el año pasado 2022 que llevó al conjunto a conseguir su corona nacional número 23 con una temporada histórica sus cinco cuadrangulares 31 carreras impulsadas y 26 carreras anotadas le le valieron para adueñarse del premio mvp de la serie regular de la liga de béisbol profesional de la república dominicana lalido además conquistó o consiguió un promedio de bateo de 287 332 de promedio de envasarse y un eslogging de 468 punto con su eslogging y carrera remolcada fue líder de hicks con 54 dobles con 15 juegos jugados con 46 y bases alcanzadas con 88 todo escuchen esto esta palabra la dice él todo esto significó mucho fue lo que me ayudó a alcanzar mi máximo nivel como pelotero fue una parte fundamental de mi desarrollo para poder jugar en la mlb aquí aprendí a tener mejor disciplina seguir trabajando y querer progresar cada día aprendiendo algo todos los días agregó ron y mauricio el nativo de san pedro de macorís hizo su debut en la grande liga el pasado primero de septiembre conectando dos hits incluyendo un doble en su primer turno en la grande liga mauricio fue drafteado por los tigres del liceo en el sorteo de novato del 2019 debutando en la liga en la temporada siguiente donde entonces o desde entonces acumula un promedio de bateo de 272 313 de promedio de envasarse 434 de slogan en 72 partidos desde que debutó con los tigres del liceo y para culminar ron y mauricio dice las siguientes palabras siento un apoyo incondicional del público me siento demasiado agradecido con la fanaticada quien se ganó el cariño de los seguidores azules por su ardua labor en la pasada campaña ron y mauricio así que ahí está señores ron y mauricio palabras de él para los tigres del liceo y los fanáticos y todo el que sigue el béisbol de la república dominicana hablando de debut en la liga invernal de ron y mauricio vamos a hablar de un ex jugador de los media roba de boston que también planea hacer su debut en la liga invernal de su país en méxico vamos a ver vamos a escuchar esta información y vamos a saber de quién estamos hablando dice por aquí de la siguiente manera los yaquis de ciudad obregón debutarán este bueno debutaron ayer viernes 1 de diciembre en un bueno el primero de diciembre perdón hoy es domingo a un importante infiel del versátil que viene de jugar con un par de equipos en la mlb en este 2023 de acuerdo con información del periodista fernando ballesteros a través de su podcast doble play el ex jugador del cuadro de los padres de san diego cerveceros de milwaukee y lo media roja de boston luis urias será activado en el rostro de la tribu yaqui este este pasado viernes donde debutó en la liga mexicana del pacífico lmp por sus siglas si el manager sergio omar guero gastelún lo decide el huicho uria podría jugar hoy su primer partido del presente torneo en la pelota invernal de méxico durante la serie que inician los yaquis ante los naranjeros de el mocillo en la capital sonorense después de tres temporadas con milwaukee luis uria fue cambiado hacia los media roja de boston en la fecha límite sin embargo a mediados de noviembre ya en plena temporada baja de la mlb boston cambió el utility mexicano a los marineros de seattle siendo esta su cuarta organización en las grandes ligas respecto a su experiencia en la liga mexicana del pacífico luis uria va por su cuarta temporada todas con las con los yaquis la última vez que el nativo de magdalena de quino jugó pelota invernal fue en la campaña 2019 2020 en 78 partidos jugó en la red en la temporada regular con la novena del valle de yaqui uria batió promedio de 275 y ha deleitado a los aficionados con cinco palos de vuelta entera y 32 carreras impulsadas o sea 275 de promedio 5 cuadrangulares y 32 carreras remolcadas en 78 partidos en la liga mexicana del pacífico y que ahí está pasando con otras informaciones importantes que tenemos por aquí vamos a hablar señores nada más y nada menos que los yanquis de nueva york que al parecer como la oferta que san diego le hizo a ellos no le gustó y ellos pusieron su raya de que ninguno de estos prospectos va a ser cambiado pues los yanquis al parecer y san diego no van a llegar a un acuerdo pues ya el equipo de los yanquis está viendo otras opciones en los outfielders para poder ir por ellos el caso de este jugador que vamos a hablar a continuación dice que de acuerdo con un reporte de john hayman analista de mlb network y columnista del new york post asegura que los yanquis de nueva york tendrían en la mira a un jardinero que en 11 años de carrera en la grande liga ha ganado cuatro premios guantes de oro todo parece que en caso de no adquirir a juan soto en cambio con los padres de san diego los yanquis estarían considerando reforzar su outfielders con el ex patrullero de los reyes de tampa bay y de los toronto blue jay kevin q mayer según información de última hora de john hayman antes de convertirse en agente libre el propio kirk mayer admitió su deseo de vestir el uniforme de rayas en los yanquis de nueva york y al parecer su petición fue escuchada por la directiva de los yanquis quienes ya estarían considerándolo como un objetivo afirma sin embargo kirk mayer no es el único agente libre que los yanquis tienen en la mira también está cody bellinger que está y no está porque porque el precio que se le ha puesto a cody bellinger ahora los yanquis lo consideran que es mucho dinero kevin q mayer tiene la ventaja de que toda su carrera ha jugado para equipo del este de la liga americana antes de jugar para los toronto blue jay el guardabosque de 33 años de edad pasó 10 temporadas jugando con el equipo de tampa bay donde se convirtió en uno de los mejores jardineros centrales defensivos de todo el béisbol así que ahí está señores los yanquis se están inclinando por otras opciones ya que ven que el cambio de juan soto se le está haciendo un poco difícil pasando con la siguiente información hablando de otros dos equipos del este vamos a hablar de mi equipo lo media roja de boston señores lo me arroba de boston van con todo quieren contratar a estos dos lanzadores no a uno de ellos no a los dos así que vamos a escuchar esta información porque me encantaría que pasara de esta manera dice por aquí lo siguiente después de varias semanas siendo señalados como uno de los equipos favoritos para la firma de hecho ellos tan y la directiva de los media roja de boston se salió de la contienda debido a la urgencia de reforzar su picheo abridor para la temporada 2024 de la mlb tras hacerse a un lado por la firma de hecho ellos tan y la organización de boston estaría planeando tirar la casa por la ventana cuando se dice tirar la casa por la ventana es señores ir a gastar dinero a la agencia libre dice por aquí quieren tirar la casa por la ventana y quieren negociar un acuerdo con cuatro de los mejores pitchers abridores de la agencia libre no sólo 24 según el periodista marino pente a través de sus redes sociales los media roja de boston tendrían en la mira al dos veces ganador del saiyón blaze neos que ganó su segundo este año con el equipo de de tech de san diego perdón estarían también detrás del japonés joshinovo yamamoto el ex lanzador de los yankees nueva york jordan mongomery y el ex lanzador de los media blanca de chicago dylan casey o sea señores el equipo de boston quiere ir por estos cuatro lanzadores y yo siendo ellos no lo pensará mucho y diera todo lo que haya que dar recuérdense al parecer el dueño del equipo de votos le dio luz verde al nuevo gerente general de que haga contrato porque desde que llegó el hijo esta vez no vamos a tener limitaciones vamos a ir por lo que necesitamos dice aquí que no está claro cuál de estos cuatro sería la prioridad a firmar o cuánto de ellos considerarían los media roja de boston añadir a su rotación abridora para la temporada 2024 de todos ellos no se sabe cuál sería el principal pero eso está más que obvio creo que yo si no voy a mamoto el lanzador japonés creo que uno de los que ellos querrían ir delante dice por aquí de esta manera los media roja de boston estarían sacrificando la contratación o la contratación del mejor béisbolista del planeta en lo que con el objetivo de mejorar su picho abridor a partir de las del siguiente torneo y en la temporada venidera ustedes saben que yo estaría un jugador doble vía pero lamentablemente en estos momentos yo voy a estar en la temporada 2024 no va a poder lanzar y boston no hace nada contratando hecho yo tan y para que este año no te pueda lanzar cuando realmente lo que necesitamos nosotros como boston ya no es lanzadores está una de las noticias que más me ha gustado yo espero que no se quede en que lo haremos y que lo hagan esos cuatro lanzadores son los cuatro uno de los los son los los como que te digo son los cuatro mejores lanzadores que puede haber atractivo de todo lo que hay así que ahí está señores tú como fanático de boston te gustaría esta idea de que nosotros firmáramos a por lo menos dos de ellos déjame tu comentario por ahí debajo como siempre los invito señores a que si usted tiene algún negocio y quiere darle promoción puede comunicarse con nosotros a través de el rey está bajo mega 25 15 aro bajo me punto como usted me tira por ahí solo para negocios y dicho esto quiero invitarlo a que se suscriban al canal y ven la campanita de notificaciones el es un buen like sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima